Totalmente agradecido de Dios y de ustedes. En el podcast de hoy queremos compartir acerca de nuestra opinión respecto a la señal que Danilo Medina le está enviando al pueblo dominicano. Y no tan solo al pueblo dominicano, sino al mundo con esto de la militarización del Congreso. Ya vamos para una semana con el Congreso rodeado por un fuerte contingente de militares, de policías y militares, por lo que en otro podcast anterior hablamos del tema donde decíamos que es ilegal que las Fuerzas Armadas tengan presencia ahí, ya que de la única forma en la que la misma Constitución permite que las Fuerzas Armadas tengan presencia en las calles, es cuando una situación se torna grave y la policía no puede controlarla, o sea, el cuerpo del orden de la policía no puede controlarla. Entonces sí, los militares pueden hacer acto de presencia para preservar y tratar de controlar la situación, por lo que han querido justificar la presencia de los militares en el Congreso, pero honestamente no tienen razón. Lo que sí están haciendo es mandar una señal de una real dictadura, señores. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina. Danilo Medina, entendemos nosotros que no está pensando en su futuro, no en las elecciones ahora del 2020, no, ese no es el futuro de Danilo Medina ni de nadie, aunque sí se podría definir el futuro de tanto de él como de cualquier otra persona. Pero ese no es el futuro porque el mundo no se va a acabar ahí. No está pensando en el futuro de su familia, no está pensando en su futuro político, en cómo él va a pasar en el registro de la historia, respecto a su gestión y las series de modificaciones de la cual él fue favorecido. Entendemos que lo que él está haciendo, aparte de que no estamos de acuerdo y no es correcto, la señal que él está mandando es de que él tiene el poder, está sentado en la silla del poder, posee el poder y que él va, está dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Esa es la señal, señores, con la militarización del Congreso. Porque incluso vemos que otros legisladores que se han pronunciado al respecto lo hacen con cierto temor y dicen, oye, no puedo acceder a mi puesto de trabajo porque el contingente militar no me lo permite. O sea, yo tengo que identificarme, yo soy fulano de tal, esto, lo otro. Cuando anteriormente eso no era así y no debe ser así. Pero ese tema, tenemos una partecita muy interesante de un incidente que pasó con un senador el día de hoy cuando quiso entrar a la Cámara y no se le permitió. Pero más adelante hablaremos de eso. Bien, señores, entonces, como les decía, ya vamos para una semana con la militarización del Congreso. Nada más y nada más que según las autoridades, la motivación es preservar la sede del poder legislativo ante las frecuentes manifestaciones que se han registrado en los alrededores en los últimos días. Sabemos que la motivación real de las manifestaciones son para evitar el posible proyecto que busca reformar por nueva vez la Constitución y habilitar al presidente Danilo Medina para poder participar de las elecciones del año 2020. Aunque también, como decimos eso, decimos algo más. Y es que quienes están echándole leña al fuego son los mismos peledeístas, pero de la corriente de Leónel Fernández. Entonces, que todos sabemos que ellos lo que están buscando es subirse en la silla ellos, no es preservar intacta la Constitución Dominicana. La motivación de ellos es que ellos son los que quieren sentarse en la silla, ya que por casi ocho años su presidente, Leónel Fernández, no tiene acceso a las mieles y sabores y olores del poder. Aunque nuestro deseo, nuestra pasión sería que lo que se esté defendiendo ahí sea al pueblo dominicano, no los intereses de cinco o seis familias representadas por diputados ahí en la Cámara. Es muy lamentable, es muy penoso. Dice que la disposición del aumento de la seguridad fue ordenado por los presidentes de ambas cámaras, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, quienes dicen que se les informó de que habían intrusos con malas intenciones para tomar la sede del poder legislativo. Eso es un diparate. Eso es un diparate. Nunca se ha tomado ni siquiera un ayuntamiento. Y ellos están diciendo que hay gente que quieren entrar para allá para apoderarse y no hombre, no señor, eso es un diparate. Por otra parte, el día de hoy, la diputada Farideh Raful hizo una grave denuncia, señores, junto a Ronald Sánchez, el vocero de los diputados del PRM en la Cámara, donde ellos aseguran que militares vestidos de civiles habían penetrado al hemiciclo con la finalidad de grabar la participación de dichos diputados, ya que hoy mismo la diputada Farideh Raful había solicitado meter en agenda lo que ella anunció que haría, que fue interpelar al procurador Ayán Alain Rodríguez. ¿Qué coincidencia? Refuerzan la militarización y de repente se ven militares dentro del hemiciclo grabando la exponencia de los diputados de la oposición. Cuando Ronald Sánchez se da cuenta de que hay una presencia de un militar intentando grabar la exponencia de Farideh Raful en ese momento, inmediatamente le hizo que se suspendiera la asamblea, hasta que se averiguara, cuando se intentó ir hacia donde estaba la persona, este se desapareció, por decirlo así, o sea, no lo vieron, incluso vieron que tenía un pase enganchado en el cuello con el que él podía andar libremente por la Cámara de Diputados y una vez fueron a donde él, incluso le preguntaron o no a los seguridades, los seguridades no supieron decir hacia dónde se fue ni aseguraron que había una persona. Pero qué coincidencia que el mismo día en el que Farideh va a solicitar que se interpele la persona del procurador, se dé este caso, señores. Una muy mala señal. En cuanto a lo que le comentábamos hace unos minutos atrás del senador que tuvo dificultades para acceder a la sede del Poder Legislativo, fue el senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, quien fue a entrar por la avenida George Washington y por donde normalmente, según él explicaba, acostumbra entrar y de repente ve un contingente de militares, tienen unos conos en la calle, le dicen que no puede entrar, que dé la vuelta si él quiere, pero que no puede entrar. Él ya molesto comienza a decirle, oye, yo soy un senador, yo trabajo ahí, mi parqueo está ahí, ¿cómo tú me vas a hacer a mí? Y da la vuelta, ¿cómo tú me vas a hacer a mí? Y da la vuelta por la avenida Jiménez Moya, en el centro de los héroes, cuando mi parqueo está aquí cerca, en la avenida George Washington. Eso es algo hasta ilógico. Entonces, ya vemos que, y otro militar y otros diputados, perdón, se han referido al tema de que han tenido dificultad, como Pacheco dijo que tuvo que volar una malla de esa de seguridad para poder acceder a la Cámara de Diputados, señores, porque los militares, obedeciendo órdenes, no están dejando pasar a nadie, prácticamente. Cosa que lo vemos muy mal y entendemos que lo que está haciendo Danilo Medina en cuanto a la permanencia, la presencia de los militares en el Congreso, envía una muy mala señal. Ya hemos visto medios internacionales refiriéndose al tema. Por lo que también traemos a colación la frase de Leónel Fernández, el dictador del siglo XXI, señores. Danilo Medina está manifestando lo que Leónel Fernández dijo en el 2015. Por otra parte, ya para finalizar, los diputados de la corriente de Leónel Fernández dicen que no votarán en una sesión hasta que se retiren la policía y los militares del Congreso. Ellos aseguran que no se van a sentar en su curul hasta que los militares y policías sean retirados del Congreso, ya que ellos entienden que eso es una exageración y una presión política, porque la señal que ellos entienden que se les está mandando es que si no me pasan la reforma, ustedes saben lo que hay, por lo que el asunto sigue caliente en la Cámara de Diputados. Bueno, señores, gracias por acompañarnos en este nuevo viaje que hemos emprendido a través de los podcasts. Compartan este video, suscríbanse, si nos regalan un like, eso manda una señal positiva de que les interesó y les gustó la forma en la que estamos entregándoles información. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo podcast.